Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Eso de mí, un gran compañero de trabajo de los mejores conductores! ¡Renero Arroyo! ¡Voy a usted, muchas gracias! Gracias, Olga Zana, gracias a todos, un saludito enorme. ¡Cállate, corazón! Bien, muy contento. ¡Muy contento de que me guste aquí! ¿Esto qué es cebollita de favor? Cebollita ya mueve así rapidísimo. ¡Qué rico huele! Huele delicioso. ¿Qué vamos a cocinar? Vas a cocinar una sopa de cebolla porque el día de hoy está jugando Francia, no sé contra quién. Pero está jugando Italia, no sé contra quién. Pero está jugando. Está jugando el día de hoy, entonces vamos a hacer unas rezas a su nombre. Y en esta sartén vamos a poner mantequilla, corazón. Acá de este lado. Y vas a freír esta cebolla. Así como esta. Así como esta. Así, te va a quedar. ¿Cómo la he hecho así nomás? Así, así. Así que se derrita la mantequilla nada más. Primero con esto le muevo la mantequilla para que se derrita muy bien. Aquí estamos empezando a calentar motores. ¿Por qué? Porque vamos a jugar. Vamos a... ¡Ah, no! Prepárate porque sí vengo con todo, ¿eh? Es un maguitititito. Yo sí me cría el calor de una buena cantina, entonces pues... No, ¿cómo no? ¿Tú ibas conmigo? ¿Te fuiste una cantina? No, no, que yo me cría. En lugar de ir a la primaria iba a la cantina. A ver. Entonces por eso... A ver, ya manita. Ya creo, ya. Échale la cebolla. Échale. Tú pon la cebollita. Usted échesela. Ahí va. Era pulquería en mis tiempos. Cálmate si estoy más chavo que tú. Oye, Cristian, diciendo... ¡Claro! Tengo... ¿Qué? Cristian, ya está. ¡Ojita de laurel! ¡Ojita de laurel! Ahí está. ¡Ojita de laurel! Vamos a echarle ojita de laurel. Tomillo. Tomillo usted. Tomillo. Tomillo también. Y tiene que ya pusimos vino blanco. Muebla de laurel. Ah, me hubieras dicho. No digas vino. ¿Cuál es? Ponle mostaza de vision. Mostiza. Mostaza. A este. Mostaza de vision. A este de acá. Todo, nada más la mitad. Toda, toda, toda. 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 La canción de José José que es... Oye, vamos a ponerle... No, no. No, no es cierto. No, no, no. No, roncito. O sea, ya tiene vino y tiene marrón. Es el... ¡Que bale! ¡Eh, eh, eh! No, se no se bailan. Se burlan de mí. Vamos a bailar todos. Debería ser esta cocinada. ¡Eh, eh! Esa canción está bonita. Vamos a llamar. Vamos a algo más divertido. Esa está bonita. ¿Cómo se llama bullying laboral? El mobbing. Sí. Es lo que me aplican todos ellos. De verdad. Y todos los días en la mañana. Ah, no es ese chismoso. Aquí en el foro el otro día. Pues es que no sé bailar. Y siempre que viene un grupo me avientan ahí a bailar. ¿No sabes bailar, René? ¿Neta no sabes bailar? Neta que no. ¿Y por qué, mi niño? Pero ya es un chico que hace ejercicio todos los días sin que tener como que más... A ver. Pero no, no se me da. No tengo jícamo para bailar. No, oye, tiene lavadero. Tiene lavadera. A ver, ¿qué música es esa? De Brasil, ahorita. Muy de Brasil. No queremos bailar samba. No, bailar samba es así como... Pepecito adelante y pecito atrás, ¿no? Samba está en sus patitas. Oye, no puedo bailar. Aquí acabamos de poner vino blanco y ron. Vino blanco y ron, ajá. Nada más estamos esperando que se evapore el alcohol y se quede el buque. Si no se evapora rápido, ¿le puedo echar un trago? No. No, porque me quemo, está caliente. Ah, ya me cuida. Oye, ¿te gusta? Y has probado la sopa de cebolla, esta sopa de cebolla queda excelente. Y ya está... Es buena para el aliento. Ajá. Sí, un poquitín. Sí, ¿qué le vas a poner? Así ya no vas a olvidar en absolutamente nada, ¿eh? Ya que está cocida perfectamente la cebolla como va a estar aquí, no huele absolutamente al mal. Ah, ese es el secreto. Y vamos a herar caldo... De... Caldo. De carne. Caldo de carne de res. Ok, ahí está. Miren nomás. Ok. Uy, papá. Y tenés aquí un platito blanco con unas... ¿Nadie lo vio por aquí? Con un... Ya se lo, ya se lo. Olgazana no se quiere salir. Olgazana. ¿Esta es Olgazana? Ay, mi platito. Este es tu muñeco voodoo, ¿verdad, Olgazana? Mándame, niño. Este es tu muñeco voodoo. Es mi muñeco voodoo. Te voy a clavar un... ¿Qué se me vas a clavar? 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 Oh, oye. Mira, Manny, Manny, tócale, por favor, el lavadero. No, tócale el lavante. No, señor, ha sido un lavadero maravilloso. Sí, lavaderito, lavaderito. Qué largo. No me voy a encuerar. No, no, no. Este es un programa familiar. Este es un programa familiar. Estén quietos. Están las señoras cocinando, pero nosotros no. Además, hay público mayores de edad, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya son mayores de edad? Ya, mira. Entonces, sí. Esta sopa de cebolla, ese estado de la sopa de cebolla, la vamos a dejar cocinando por aproximadamente unos 20 minutos a fuego medio y la voy a acompañar por un crutón o por una rebanada de pan doradita a la cual le voy a poner suficiente queso. Quesito. Queso, como dije. Y vamos a hacer un poquito diferente. ¿Qué tal? Jamincito. 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 Ándale, mi piache, mi piache. Ya lo tenemos listo porque vamos a ir a jugar tú y yo. Yo soy el árbitro. Árbitro. Te vas a preparar porque vengo con todo, ¿eh? Ya nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.